Contigo tuve que entender Que también puede caer Lo que pensamos que era amor Aunque me quise convencer De que tu error fue por amor Enamorarme fue mi error Y yo sé que te arrepientes Un beso, no mientes Si te vas, si te vas, prometo olvidarte Y si decides olvidarme No vuelvas a pedir perdón No vuelvas por mi corazón Si te vas, si te vas, prometo olvidarte Dudaste con lo que te di Muy tarde fue que lo entendí Si te vas, si te vas, prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver No, prometo olvidarte No Tantas flores que enviaste, besos que me robaste, yo me enamoré Hoy ya sé que mentiste cuando a mí me dijiste, yo me enamoré Lágrimas que no viste, que yo me guardé Y que nunca supiste, por ti derramé Cuántas veces fallaste, no te quise culpar, hoy no callaré Y yo sé que te arrepientes, un beso no mientes Si te vas, si te vas, prometo olvidarte Y si decides olvidarme No No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón Si te vas, si te vas, prometo olvidarte Jugaste con lo que te di Muy tarde fue que lo entendí Si te vas, si te vas, prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero más mentiras, ya me cansé No quiero que te quedes, ya no quiero que me vuelvas a ver No Prometo olvidarte No No vuelvas a pedir perdón No vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte Prometo olvidarte Vuelvaste con lo que te di, voy para donde fue que lo entendí Si te vas, si te vas prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver Prometo olvidarte No, no quiero olvidarte